Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y como dije en el vídeo anterior que vimos la planta casi muerta hoy vamos a ver la planta que está al lado, que es la planta de las inyecciones la que llamamos, comúnmente llamamos planta de las inyecciones, ahí se ven los agujeros estos agujeros lo bueno es taparlos, sellarlos, ¿por qué no lo he hecho? porque no estaba seguro de que no le fuera a dar más tratamientos al árbol ahí estamos viendo, grabé un poquito la floración, el cuaje, cómo va, esto en el árbol enfermo, ¿vale? y tiene aguacate, ahí lo estamos viendo que en general el cuajado está bien no también decir, bueno esto ya lo veremos en otro vídeo, también decir que no soy yo solo se ve que ha habido una buena polinización por estas zonas y ha habido un buen cuaje yo me he fijado también en otras fincas y más o menos se ve que hay fruta este año vamos a ver, vamos a ver, porque aquí va a haber un aborto de fruta y todo esto pero bueno, esto ya lo vemos en otro vídeo, ¿cómo va esta planta? ¿veis? ahí estamos, lo que estoy levantando con el dedo, este polvillo, ya lo he visto, ya lo he dicho en otros vídeos hay gente que piensa que esto es hongo, no, esto no es hongo, esto es un exudado normal de la planta lo que es exudado sale cuando hay heridas, cuando hay podas, cuando hay agujeros o cuando hay incluso hongo dentro de la planta que sale ese exudado porque la planta está enferma pero eso no significa, eso no es un hongo en sí, eso ya lo hemos visto en otro vídeo vamos a lo que vamos, ¿cómo va la planta? ahí lo estamos viendo, la planta se está recuperando fijaros cómo se está recuperando la planta ahora con la entrada de la primavera, con la subida de temperatura ya estamos en temperaturas más agradables, venimos del invierno que ha hecho frío para la gente que me ve en Sudamérica, algunos países que no tienen las estaciones así marcadas como tenemos nosotros, aquí tenemos estos en Canarias, en España y las Canarias, tenemos las estaciones marcadas ¿eso qué significa? pues que las estaciones primavera, verano, otoño e invierno entonces, primavera, verano, verano más calor primavera, temperaturas medias, otoño e invierno, temperaturas más frías en invierno, pues es la época que más frío hace por aquí entonces, cuando hay frío no hay crecimiento vegetativo entonces, estamos saliendo del invierno estamos en primavera ya con temperaturas más agradables días más soleados entonces, ahí va la floración y va el crecimiento vegetativo ya también empieza a haber crecimiento vegetativo por esa subida de temperaturas y es un ciclo de anual que hay entonces, ¿qué pasa? que ahora es cuando, como yo he dicho en los otros vídeos ahora es cuando vemos si han funcionado las cosas que hemos hecho como son las inyecciones como son también hay alguna rama seca, tengo que bajar a quitar esas ramas secas hay dos o tres ramas secas que no siguieron brotación hay que cortarlas con la motosierra pero en general la planta se está recuperando se está recuperando vemos en casi todos los ¿cómo sabemos que se está recuperando? pues es fácil, con las nuevas para la gente más por la gente que está empezando en esto el cultivo del aguacate si hay nuevas brotaciones como estamos viendo en las puntas de las ramas que se ven esas hojitas de color rojizo esos son nuevas brotaciones es que hay nuevas también hay crecimiento de nuevas raíces esta planta estaba afectado por hongo de raíz esta planta iba para detrás se le hicieron dos tratamientos y así está ¿qué se le ha hecho? se le han hecho los tratamientos con con fofito o fofonato de potasio se le hicieron también dos tratamientos en el segundo la planta por ella misma ya no absorbió el producto tengo hasta algún algún vídeo de cómo hacer los tratamientos con el fofito o fofonato de potasio entonces en general estoy contento las plantas todas las plantas se están recuperando voy a grabar un vídeo posterior de las plantas las primeras que utilicé pintura que también estaban un poco raras como también se están recuperando esto ya lo grabaré en vídeos posterior y pero bueno vamos con esta planta centrarnos en este vídeo en esta planta en general decir que todas las plantas menos mal pues por lo que se ve se están recuperando ya he dicho que aquí por ejemplo a esta planta le hicimos el tratamiento con el fofito o fofonato de potasio se le hicieron dos inyecciones las segundas inyecciones que yo estaba también un poco en experimentación con esto ni ni la planta quiso absorber la primera vez que le puse las inyecciones que son más o menos unos 5 mililitros de fofonato por unos 10 de agua mezclado a dos partes de agua por un metro de diámetro del árbol la absorbió fue ponerle las inyecciones y en cuestión de media hora una hora en una hora la planta ya había absorbido el producto por esos agujeros que le hice vale después se le hizo un segundo tratamiento que la planta absorbió muy poco entonces yo ya quité las inyecciones y vi como que había alguna alguna tendencia de las hojas como si hubiera ya un poquito de de exceso de fofonato después seguidamente lo que hice fue realizar la pintura realizar la pintura con fosetil aluminio con con cobre con con caldo bordelés te sirve también un oxicloruro de cobre mezclado y también ridomil que tiene un poco de metalaxil que el metalaxil es para los hongos homicetes como son por ejemplo fitóstora vale ahí pero lo más importante el más incluso que el metalaxil el focetil aluminio porque va vía silema y floema queremos que esa pintura llegue el focetil llegue a las raíces por eso también los fofitos de potasio viene el focetil aluminio y el fofito de potasio viene a ser un producto son productos bastante parecidos porque son uno es como fofonato de aluminio y el otro fofonato de potasio pero bueno esto ya quien quiera investigar más pues aquí en google está que es lo que yo pienso que no le voy a hacer más tratamiento en principio a esta planta entonces lo que voy a hacer es sellar esos agujeros esos huecos que hice con el taladro que no los he sellado aún incluso suscriptores no recuerdo su nombre también me lo recomendó se le puede poner un poco de madera al igual no es tan recomendable mejor sellarlos con plastilina plastilina de estas que utilizan los niños para jugar para hacer figuras pues pienso que si sea la mejor idea sellar esos huecos con plastilina seguramente grabaré un vídeo de cómo hacerlo no tiene más ciencia coger plastilina y sellar los huecos pero puede ser mejor no lo repito no lo había hecho porque porque quizás estaba pensando para no hacerle más huecos a la planta hacerse en esos mismos huecos algún tratamiento ahora en primavera si no hubiera beneficios positivos pero antes de terminar con el vídeo también decir que aparte de estos tratamientos los tratamientos que estoy haciendo ahora más en el suelo y mucho más ecológicos y más amigables con el medio ambiente es incorporar microorganismos benéficos en el suelo de este terreno ¿cómo hacemos esto? con los productos que hemos visto como los biofertilizantes que tenéis un vídeo aquí podéis poner cómo preparar biofertilizantes aguacates ascanagrias cómo preparar biofertilizantes y los sales y os sales y también la incorporación de de hacer de humus de lombriz y de compós el humus de lombriz ya sabemos que es un producto muy muy bueno si buscáis información sobre él las propiedades que tiene tanto de minerales pero sobre todo minerales como son fósforo potasio magnesio pero sobre todo la cantidad buena de microorganismos que tiene este producto también estoy incorporando haciendo test incorporando en el riego pues esto esto estos productos ecológicos y orgánicos que te van a ayudar mucho a mejorar la salud de tu suelo en consecuencia mejorar la salud de tus árboles de aguacate y luchar contra las enfermedades de raíces del aguacate que sabemos que los aguacates estén en el terreno que estén no simplemente en terrenos arcillosos este por ejemplo no es arcilloso es un terreno arenoso es arenoso y aún así hay problemas de de raíz de hongos y problemas de raíz entonces hay que cuidar la salud de nuestros árboles de aguacate manejar bien el riego manejar la nutrición pero incorporación de estos productos orgánicos ecológicos como son hacer un té de humus de lombriz hacer té de compost la verdad que dan mucha salud a tu terreno y a tus árboles de aguacate y en consecuencia también puedes bajar un poco lo que son las fertilizaciones químicas que tan caras están tan costosas están los abonos químicos o minerales como se suelen llamar bueno antes de terminar con el vídeo ya con esto terminamos decir que si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo tengo un videocurso sobre la nutrición de árboles de aguacate dura casi cuatro horas cualquier quien esté interesado me habla al whatsapp que está en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo